¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que pues nada, pero bueno, que mientras llegan a la isla, el incógnito, bastante bien planeado por Rizui y por Senku. Acaban llegando a la isla sin filtro ni todo y desembarcan cerca de la costa, pero de repente, claro, tienen que buscar materiales y tal. A lo cual también Uki había descubierto algo debajo del mar y le acaba diciendo a Kindo que se lance al mar. Acaban viendo que hay un montón de gente petrificada, pero no sabemos el motivo. ¿Por qué están petrificadas? Si supuestamente esto es después. No tiene sentido. Así que pues algo nos cuadra y claro, Uki sigue analizando a ver qué está pasando y tal. Mientras, Dizui propone un grupo de búsqueda para que encuentren los materiales, el platino y todas estas cosas. Y que exploren un poco la isla y es el tesoro. A lo cual pues acaban haciendo un grupo creado por Senku. Obviamente que es único para influenciar al platino. Kouhaku, Sojus y Gen. ¿Qué pasa? Que de repente pues como que se separan a investigar y algo y pues nada. Encuentran la pista Kouhaku mientras está con Senku. Y por otro lado pues están mirando y acaban encontrando algo misterioso. Porque de repente está buscando algo e intentando recordar algo. Y Sojus ve el barco y vemos que todos están petrificados. La canción de Gen. Vemos que todos están petrificados. Se han petrificado todos. Nos quedamos con cara de ¿Qué? Ahí se muestra una escena que está... Que Dizui salvó a Suikala, salvó el que buscase al resto, obviamente su misión. Y nos quedamos con cara de ¿Qué? De repente todo el mundo se había petrificado en el barco. Todos en el barco se habían petrificado. Y nos quedamos con cara de ¿Qué cojones? Nos hemos quedado flipando todos. Pero dijimos ¿Qué coño? Y pues nada. Luego Gen y Sojus van corriendo a hablar. A Dizui, a Senku y a Kohaku se quedan sorprendidísimos. Y Kohaku va ahí a rescatarlos. Y también a enfrentarse a quien sea para salvar a todos. Y pues nada. Acaba deteniendo a Gen. Dice que pide calma y acaba encontrando a la chica misteriosa que es la que había dejado las pistas. A lo cual pues lo deducen Gen y Senku. ¿Quién es esa muchacha? La quedan analizando. Y pues lo que son los juegos también. Es que como la investigan es que es bestial. Sobre todo. O sea la táctica de Gen bestial me gustó. Pero la táctica de Senku para quitarlo, analizarlo y todo. Amigo me dejo flipando. Y pues nada. Al final acaban encontrando la pista de la chica. Van al centro donde quieren que investigarla. Y acaban encontrando a la misteriosa chica. Que tiene tío nombrado. Aún me lo tengo que aprender. Pero bueno. La acabamos viendo. Y que me quedé. A ver. Se nota que es una Gen. Pero finge mucho más. Muchísimo más. Así que pues nada. La verdad que. Que esa mujer para lo que se ve. Manipula bastante. Pero bastante está manipulando. Y nada. La verdad. Se aprovecha el resto. Y que tiene. Y su misión es básicamente salvar a toda la aldea. Que básicamente. Conoce a la persona que petrifica. Y quiere salvarlos. Con lo cual. Pues esta es una pista importante. Que le cuentan a Senku y al resto. Así que van a salvarlos. Y poca cosa más. Van a ir a descubrir cuál es la verdad del misterio. Quién es la persona que está petrificando. Y a salvar al resto. Que la verdad. Me quedé con ganas de. ¿Qué? Es que literal tío. Me quedé flipando. O sea por favor. Bueno esta es la chica misteriosa. Esta es la nueva. Que la verdad. Repito. Es una. Que encima diciendo. Ah. Soyuz. Es como diciendo. Ah. Usted es el capitán. O sea. Es el gerente. No sé. O sea. Gerente. Me saldrá. El joder. Como el líder. El más listo. Y tal. No sé qué. Y después. Cuando dice. Ah. Entonces sería Senku. Y me dice. Ah. Eres muy amado. Eres muy. Eres muy listo. Así todo el rato. Pero bueno. Que al final. La verdad que. Que repito. Que le pide ayuda a Senku. Con los gas lacrimógenos. La verdad bastante bien. Y. Y pues nada. Va. Van a ver. Lo que se prepara. Que es que encima. Me he hecho un gas lacrimógeno. El cabrón. Es que. Puto Senku. Un genio. Un genio Senku. Así que pues nada. Vamos con el capítulo número 8. Que es que. Es que quiero verlo ya. Quiero ver que coño. Va el capítulo número 8. Porque es que. Después de ver. Como todos los capítulos. Digo. Es que están todos hype. Pero hype hype. En fin. Capítulo número 8. La carta de triunfo. Es el barco. De la ciencia. Senku. Y sus amigos. Tienen a. A Mariris. Algo se llama. Una hermana chica. De la isla. Desde que. Mariris. Vio a dos grandes. Alcaudones. Y a. Kirisame. Que sirven. Al líder de la isla. Usando armas petrificantes. Hace 5 años. Ha estado buscando. El secreto. En secreto. La oportunidad de robarlas. Cuando Senku. Se entera. Inmediatamente. Comienza una operación. De infiltración. Para investigar. El área. Alrededor del líder. Sin embargo. Los laboratorios científicos. Necesarios para el proyecto. Están dentro del perseo. Ocupado. Escucho. El estado. Del barco. Desde lejos. Pero. Es que. Es muy arriesgado. Volver al barco. Es muy arriesgado. Volver al barco. Es que seguramente. Los pibes están ahí. Mirando. Quien coño ha venido. Y tal. Es que segurísimo. Vamos. No me quepa duda. De que lo han hecho así. Aquí me imagino. Que Senku está pensando. Como. En un infiltrador. Porque realmente. Te tienes que invitar ahí. Pero necesitas todas las herramientas. Que están en el barco. Seguramente. Lo más probable. Es que en el barco. Estén. Todos. Todos los que. Han petrificado. La gran mayoría. Estén investigando. Que es eso. Luego. Vemos a Kohaku. Godness. En. En. Esplendor. Ok. Senku. Y. Soy. Impacta. No sabíamos que. Soy. Soy. Seba muy tímido. La verdad. No sabíamos. Fíjate tú. Y. Bueno. No sé cuál es la portada. No digo más. A menos que haya otra mejor. En otro avance. Claro. Pero bueno. Vamos a ver. Que nos trae el primer avance. Todos. A ver. Como se llama el capítulo. Así que disfrutadlo. Que se ha actualizado. Por cierto. Y no sale las láminas de Minecraft. F. Pero bueno. Disfrutad. El AS. Está en el barco científico. Lo habéis visto. Con la. Con los aparatos de. De hospitales. Buah. Bestial de verdad. Vale. Así que disfrutad el avance. Largo. Largo. Ahora lo comentamos. Y vemos que nos va a tener el capítulo. Número 8 para mañana. Jueves. Así que dale. Disfrutadlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!